Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. ¿Quién gana la fortaleza hoy jueves en Exatlón México? Actualmente los participantes que se encuentran en peligro de salir son las mujeres del equipo azul y los hombres del equipo rojo, pero se han revelado que serán guardianes quienes tengan que despedirse de un elemento. Sabemos que en esta nueva competencia de eliminación no veremos un duelo mixto, por lo que la batalla se pintará completamente a favor de los azules. Luego de que se diera a conocer que en el duelo de la semana veremos a tres hombres de guardianes, jugársela para permanecer en el reality. Y es que según las cuentas oficiales de Spoilers, se indica que gracias a esta filtración, puede deducirse que ambas batallas por la supervivencia fueron a favor de conquistadores. Por lo que este jueves 28 de octubre, veremos que los conquistadores ganarán a los guardianes el duelo por la fortaleza. Además, se han compartido los primeros avances del próximo episodio del reality, en donde se da a conocer que los participantes que pierdan deberán dormir en una casa embrujada, con motivo de la noche de Halloween que está por llegar. Y es que sabemos que tras ganar este jueves, el equipo azul obtendrá más fortaleza, ocasionando que nuevamente gane la segunda batalla por la supervivencia, enviando a los rojos al duelo de eliminación. ¿Y qué te parece? Ahora, te recomendamos no perderte ningún episodio de Exatron YouTube. ¿Qué opinan? Así que la nota, no olviden dejarnos un comentario aquí abajito, activar tu campanita para cada vez que realizamos un video, te llegue la notificación y suscribirte a Express Noticias, tu canal.